Hoy acabamos de dar inicio a Nanotecnólogos por un día. Este proyecto para mí es muy querido, porque fue una idea que discutimos hace ya varios años dentro de la Fundación. Y yo cuando veo la cantidad de gente que viene a las charlas, la cantidad de gente que se anota, el entusiasmo que hay, siendo como un amor total, porque si de algo sirve hacer ciencia es devolcarla en la sociedad. Y creo que este programa es permitirle acercar la nanotecnología a los chicos de secundario, que son los que van a vivir la nanotecnología diariamente en el próximo futuro. Nosotros en los próximos años y ya ahora mismo estamos viviendo inmersos en las nanotecnologías y en su efecto sobre la sociedad, que son cotidianas como los caños de escape de los autos, los plásticos reforzados, los maquillajes. Y en el futuro las invenciones nanotecnológicas van a ser todavía más significativas en lo que es creación de riqueza y creación de bienestar para el ser humano. Tenemos que ir hacia las nanotecnologías. La ola de innovación que van a permitir las nanotecnologías es equivalente o quizás superior a lo que produjo las biotecnologías, las ciencias físicas, las electrónicas en las olas anteriores tecnológicas. Es un impulso enorme que va a pegar en todas las tecnologías que los humanos tomemos y los marcianos también. No se arreglen, esto es serio. Yo creo que los campos en donde las nanotecnologías van a tener el mayor impacto van a ser en la energía. Imagínate tener un teléfono en el cual iluminas y tenés tu propia molécula. Energizar tu casa con la luz que atraviesa tus ventanas. Imagínate usar combustibles sustentables para mover el auto, combustibles fabricados con luz solar. Los campos de energía son ilimitados prácticamente. El campo de medio ambiente vamos a poder detectar contaminantes masivos de manera fácil y barata. Vamos a poder descontaminar fácilmente napas de arsénico inyectando nanopartículas metálicas. El campo de salud es impresionante lo que se puede hacer con todo lo que es las nuevas terapias, los nuevos vehículos, la nueva medicina personalizada. Combinar biotecnología y nanotecnología es la ciencia del futuro.